Oh, na-na-na-na, José Domingo, el búho y DJ Pepe, tú sabes Que comience la fiesta, que se arme el parrandón Quiero olvidarme de ella, la que hirió mi corazón Que no piense que yo voy a morirme por amor Mejor dicho, me traen cinco botellas de ron Ni que el DJ aquí me ponga un reggaetón y una champeta Pa' coja a bailar una nena y después sentarla en mi mesa Ya si le has oído, quiero besar tus labios de fresa Contigo quiero olvidar un dolor que a mí me apresa No quiero que a mí me vean llorando Es mejor que a mí me vean cantando Por eso hoy quiero tomar bastante Mujeres, música y ron Y pa'lante No quiero que a mí me vean llorando Es mejor que a mí me vean cantando Por eso hoy quiero tomar bastante Mujeres, música y ron Y pa'lante Adriana, el Luis Sánchez, el Quilafiera El Vice, la Mona, mi Nidian y Rafa y Santa Catalina Te lo juro por lo más sagrado que yo tengo Que te voy a olvidar Soy como el gallero, mi palabra la sostengo Yo te voy a sacar de mi corazón Con esta traición Me causaste un gran dolor Por eso te hice esta canción Y que el Diyoki me ponga un reggaetón y una champeta Pa' coja bailar a una nena y después sentarla en mi mesa Y así le al oído quiero besar tus labios de fresa Contigo quiero olvidar un dolor que a mí me apresa No quiero que a mí me vean llorando Es mejor que a mí me vean cantando Por eso hoy quiero tomar bastante Mujeres, música y ron Y pa'lante DJ Michael, te grito piano Y ven con Gagosa yo te Que aquí está DJ El Patro Traigan mujeres Música y ron Bombea, bombea, bombea Que yo tengo que olvidarla Como sea, como sea, como sea Traigan mujeres Música y ron Bombea, bombea, bombea Que yo tengo que olvidarla Como sea, como sea, como sea Y es que esa nena Me la tengo que sacar del corazón Sí, dame un trago Y me pone champeta y un reggaeton Iron Man, el beat Traigan mujeres Música y ron Bombea, bombea, bombea Que yo tengo que olvidarla Como sea, como sea, como sea Traigan mujeres Música y ron Bombea, bombea, bombea Que yo tengo que olvidarla Como sea, como sea, como sea Y es que esa nena Me la tengo que sacar del corazón Sí, dame un trago Y me pone champeta y un reggaeton No quiero que a mí me vean llorando Es mejor que a mí me vean cantando Por eso hoy quiero tomar bastante Mujeres, música y ron Y pa'lante